¡Hola, San Francisco! ¡Joder! Vente, esta es Noria, ¿vale? No me salga la nariz de perfil porque no me gusta Bueno, no, porque gira conmigo Sí No Para allá No lo que hay que ver Me he entrado un ratito en el parque y disfrutarlo No, 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 no se para, no se para No se para, no se para No, 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 no no Pero no son ellos, es una versión ¡Cómo ha molado! A ver si que hay otra Vamos a hacer un vídeo luego guay Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí No lo he puesto otra vez Lo que decía, el parquecito estaba al otro lado Pero ese sí que estaba pegado así Quiero ir a la playa Aprende en el vídeo ¡Cállate para no! ¡Ajá! ¡Ajá! ahhh ah 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 tío ah ah mamá ay 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 Miro, ¿qué pasa por ti? Miro, ¿qué pasa por ti? ¿Qué pasa por ti? ¿Qué pasa por ti? No, espera el tiempo. ¡Para la esposa! Chau, chau, chau. No, espera el tiempo. Miro, ¿qué pasa por ti? ¡No! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!